Música Pues hola, soy Marian, ya me conocéis y estoy aquí para contaros un ritual que lo tenéis que lo debéis hacer el día de Nochebuena cuando se reúne toda la familia a cenar en la mesa y para que en ese día no haya ninguna rencilla familia que ya sabéis que hay muchas Bueno, os cuento tenéis que poner en el centro de la mesa un cestillo, una bandeja simplemente una fuente de barro como tengo yo Lo importante, poner tres velas una blanca en el vértice en forma de triángulo en el vértice una blanca a la izquierda una dorada a la derecha una plateada luego tenéis que poner alrededor un poquito de muérdago un poquito de olivo un poquito de laurel todo alrededor de la cazuelita porque luego tenéis que encender las velas y en el medio para que os dé tranquilidad una piedra de amatista tranquilidad familiar luego seguimos poniendo hierbas alrededor de la cazuelita canela para endulzar a los cuñados, a los suegros albahaca para tranquilizar hierbabuena para seguir endulzando y tranquilizando y alegrando y romero para que nos dé una buena oportunidad ese día de estar tranquilos de darnos armonía y de pasar una noche buena muy muy agradable os recuerdo compartir esto con todos vuestros seres queridos con todos vuestros amigos con vuestros familiares para que ese día estén todos en paz y armonía